Navajoa cuenta en la actualidad con un déficit de unidades en el transporte urbano. Por muchos años han hecho falta hasta el 50% de los camiones. En los últimos tres años, según lo dijo el mismo Alfonso Durazo, Navajoa fue pionero del programa de modernización del transporte urbano. Los datos oficiales dicen que se han invertido más de 40 millones de pesos, aunque en las calles los resultados siguen lejos de lo esperado. Según información obtenida a través del portal de transparencia, han sido en los años 2021 y 2023 cuando se ha invertido en la adquisición de unidades. En 2021 fueron 37 millones 452 mil pesos con la compra de 25 camiones urbanos equipados con tecnologías. En 2023 fue a través de la compra de cuatro vans. El importe en ese entonces rondó en los 3 millones 168 mil pesos. Son camiones que no sirven. Llegaron camiones que de plano todavía están en el más pésimo estado, se puede decir. O sea, y eso pues ha perjudicado al usuario. Pero la realidad es que apenas 23 unidades en total están en circulación en Abajoa. El resto permanece averiado. La compra de unidades que realmente eran rehabilitadas ha cobrado factura. Pero la preocupación más es por los estudiantes, los estudiantes que no pues, me imagino que no les alcanza, si de por sí, cómo está la situación. Sí, no pues nada más agarro dos mubres que dicen, porque están muy batallosos, pues también están bien. El programa de modernización, lejos de generar mejoras, ha provocado una disputa entre gobierno y concesionarios durante los últimos años. En reiteradas ocasiones han denunciado desplazamientos. Pues que no tenemos una mesa de diálogo, que no hay una mesa de trabajo, que nos están enterando, que no hay comunicación de amenazas. Ahorita ya nos hablamos del mesillo, parece que sí nos quitábamos de aquí. Creo que eran 14 porque a los concesionarios nos están rolando cada semana. Además, lejos de mejorar en el tema del transporte, ha tenido un evidente estancamiento. No hay programa de creencialización ni pasajes gratuitos. Así que la pregunta es más que evidente, ¿dónde está lo invertido en el transporte en Navojoa? Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.